Y el primer incendio forestal del 2024 se registró este lunes. Resulta que esta emergencia se originó en Santa Cruz de Guanacaste y abarca al menos 15 hectáreas. De momento se estima una afectación de al menos 15 hectáreas en Guanacaste como consecuencia de este primer incendio forestal del presente año en territorio costarricense. Efectivamente se nos ha informado de un incendio ya a nivel de bosque en la zona de Las Catalinas, en Santa Cruz, Guanacaste. Tenemos personal trabajando en este momento con personas de la comunidad que ya habían iniciado las labores de extinción. Este martes se incrementó el recurso humano y técnico por parte de bomberos. El día de hoy personal de la estación de bomberos de Santa Cruz en conjunto con personal de la unidad operativa forestal del cuerpo de bomberos así como con el apoyo de lugareños han continuado las labores de control en este incendio forestal que afecta ya más de 15 hectáreas y se están abocando a la protección de aproximadamente 100 hectáreas las cuales dichosamente aún no han sido afectadas. Las labores en el lugar son complejas, estamos hablando de una topografía bastante desafiante para los bomberos forestales. El primer incendio forestal de 2023 ocurrió el 28 de enero, lo cual demuestra un inicio temprano de la época de incendios forestales en 2024. Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación durante el año anterior, el 98% de los incendios forestales fueron ocasionados por el hombre. Sí, efectivamente hay técnicas que utiliza la gente que es el quemar, realmente esa parte que tener un poco cuidado, el hecho de la prevención, si usted llega a acampar, si llega a un paseo, no hacer fogatas y si las va a hacer que sea en un lugar específico, buscar información donde se puede y con todas las medidas de seguridad. Fuertes ráfagas de viento propias de la época, elevadas temperaturas y el fenómeno de El Niño pueden empeorar este tipo de emergencias. Sí, efectivamente, el aumento de la temperatura, la época seca va a ser un cambio en la vegetación, venimos saliendo en una época de lluvia donde la vegetación crece y en esta época se empieza a secar, de esa parte nosotros tenemos que tener un poco cuidado porque a la hora de que un incendio se propague, se va a hacer más rápido la propagación, entonces tenemos que mantenernos la seguridad como tal. ¿Qué temperaturas nos esperan en las próximas horas? Durante este martes se está estimando un debilitamiento de los vientos alicios, particularmente hacia el periodo de la tarde. Esto estaría favoreciendo la entrada de brisa marina desde el Pacífico hacia varios sectores del Pacífico y el Valle Central. Sin embargo, el contenido de humedad en la región, tanto en el Caribe como en el Pacífico, permanece bajo. Más allá de la situación en Guanacaste, un incendio en un charral en San Rafael de Heredia se registró la tarde de este lunes. Los bomberos reportaron además otras cuatro quemas de charrales y basureros en sectores como San Francisco, Barrio Fátima y Guararí, este último en la madrugada del martes. Gustavo Castro, Noticias Telediario.